¡Oh no, Toto! Hay un tornado y viene hacia nosotros. Ojalá tuviera acceso a un refugio para protegerme. ¡Uf! ¡Qué inconveniente! ¿Pero qué se le puede hacer, verdad? Es que yo estaba, pues, en el camino del tornado y no es como si la casa de mi tía me hubiera sido de gran ayuda. Lo más seguro es que se hubiera volado también. ¡Al fin! Mi plan de crear tornados falsos funcionó. Ahora, cada que haya un tornado, yo seré el que venda materiales chafas para la reconstrucción. Y de vez en cuando, mandaré un tornado para que las destruya. Y así seguiré vendiendo por siempre. ¿Maco de Oz? ¿Eres tú? ¿Tú fuiste el que provocó el tornado que me trajo hasta aquí y que destruyó la casa de mi tía Em? No, niña. ¿Cómo crees? Los tornados son fenómenos naturales. Y uno no puede más que rezar y para que no se te cruce uno en el camino, ¿verdad? ¡Hola planetarios! Antes de que ocurra un desastre, recuerda suscribirte a nuestro canal, picarle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y al final regalarnos un like si te gustó. Y ahora sí, que empiece la función. ¡Huracanes! Tornados, terremotos, plagas. El mundo de hoy en día está lleno de eventos que no nos dejan respirar ni un segundo. Y tal vez nadie lo haya dicho mejor que los habitantes de Tebas. Es una tragedia. Lo perdimos todo en el incendio. Todo. Excepto el gato blanco de Agor. ¿El incendio fue después o antes del terremoto? Después del terremoto, lo recuerdo bien. Pero antes de la inundación. Y por supuesto, ni mencionar la delincuencia. Tebas está cayendo en un pozo sin porto. Fíjermelo a mí. Cada vez que volteamos, un nuevo monstruo aparece atacando. Solo falta una plaga de langostas. Pero a diferencia del mundo mitológico de Tebas, los fenómenos naturales que nos provocan ansiedad no son producto de monstruos, dioses vengativos o titanes enojados. Sino que gracias a la ciencia moderna y otras formas de adquisición del conocimiento, hoy en día sabemos que estos se deben a las complejas interacciones del planeta vivo del que somos residentes. Pero, si ya sabemos todo esto, ¿por qué es difícil prevenir los desastres? Parecería que por mucho que sepamos sobre la naturaleza, aún no encontramos la manera de evitar que nos haga daño. Hasta parecería que es una venganza por todo lo que le hemos hecho a la Tierra. Pero espera, ese tipo de ideas suenan muy parecido a lo que creían los temanos. Solo que ahora, en lugar de culpar a los monstruos, culpamos a la naturaleza. Pero en realidad, lo que pasa es que los fenómenos naturales provocadores de desastres son solo un pequeño elemento que forma parte de una ecuación que tiene más dimensiones y que también influye en qué tan duro nos pega uno de estos fenómenos. Primero tenemos que verlo de esta manera. Si un huracán pasa por una isla que no está habitada, ¿lo consideraríamos un desastre? Lo más seguro es que no, ya que no habría pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas o de recursos, entre otros muchos factores que nuestra sociedad define como desastrosos. Así que la presencia de un fenómeno natural no es equivalente a un desastre natural, aunque muchas veces se usan como sinónimos. Ahora sí que, si en tu sistema de referencia ese huracán provoca la pérdida de vida de ciertos organismos o la destrucción del paisaje, entonces podrías referirte a ello como un desastre. Entonces, como se va visualizando, para que llamemos a algo un desastre, tenemos que tener un elemento muy importante. Cosas que nos preocupan. Esto pueden ser personas, casas, caminos, animales, dinero, etc. Cuando estas se ven impactadas por un fenómeno natural es cuando empezamos a llamarles desastres naturales. Pero no siempre la presencia de ambos crea un desastre. Por ejemplo, cuando el huracán Irene tocó tierra en el estado de Nueva York en agosto del 2011, claramente tuvo varios efectos que le dieron a esa etiqueta. Inundaciones, pérdida de cultivo, falta de electricidad, entre otros. Pero en Manhattan y vecindarios parecidos que se habían preparado mucho para esta llegada del huracán, y que, seamos honestos, tenían el varo suficiente para hacerlo, el huracán le hizo lo que el viento a Juárez. Y por lo tanto, no hubo desastre. La historia del huracán Irene nos deja lecciones muy importantes porque demuestra dos cosas. En primer lugar, de lo mucho que puede llegar a ser la cultura de prevención, que bien aplicada logró disminuir los impactos de Irene en la ciudad de Nueva York. El problema fue que la gente se confió tanto de que no les había pasado nada, que el año siguiente, cuando pasó el huracán Sandy, no hicieron las mismas preparaciones y ese huracán les pegó bien duro. En segundo lugar, podemos ver cómo el impacto de Irene fue relativo al lugar donde pegó y quién vivía ahí. Desde granjeros que perdieron sus fuentes de subsistencia, pasando por familias que perdieron sus casas, o que al no tener electricidad pasaron hambre o enfermedades, hasta los que no sintieron ni siquiera una gota de lluvia. Estos diferentes grados a los que las personas y lugares se encuentran expuestos a la inclemencia de los elementos se conoce como vulnerabilidad. Y como puedes ver, esta vulnerabilidad, a su vez, depende de varios factores, empezando por estar en el camino de un fenómeno que puede provocar daños, pero que se puede reducir o aumentar por la capacidad de estas personas o lugares para lidiar con el daño. Por ejemplo, retomando el caso de Irene, muchos factores ayudaron a que la vulnerabilidad de los habitantes de Manhattan fuera baja. Tenían los recursos económicos, el conocimiento para prepararse y probablemente las cuestiones en las que encontraban estaban preparadas para aguantar el impacto de lluvias y vientos intensos. Por el contrario, a los que más les afectó y para los que fue un verdadero desastre fueron aquellos con menos recursos y cuya infraestructura se dio rápidamente ante las inclemencias del tiempo. Ahora que te hemos presentado la visión completa, resulta que la idea de un desastre no depende solo de que haya un fenómeno como un huracán, un temblor o un incendio, sino que la combinación de todos los elementos mencionados anteriormente es lo que genera lo que llamamos riesgo, la probabilidad de que haya un daño o pérdida debido a una amenaza, probabilidad que se ve moderada por el grado de exposición a dicha amenaza y la capacidad de varios actores y elementos de enfrentarla. Es así como la meta de muchas agencias, comunidades e instituciones es prevenir el riesgo de desastres, más que asumir que cualquier fenómeno inmediatamente será la causa de uno. El problema resulta en que mientras más vulnerable se encuentre una persona, grupo o lugar, más difícil será recuperarse y estar preparado para la siguiente ocasión. Es así como las personas que son afectadas por un fenómeno natural, en caso de tener que enfrentarse a otra amenaza pronto, les costará todavía más trabajo, entrando en un círculo vicioso que también se conoce como una trampa de riesgo. Un ejemplo de esto es lo que ha ocurrido en Puerto Rico en los últimos años. En el 2017, dos semanas después de que pasara el huracán Irma y dejara a un millón de personas sin electricidad, pasó el huracán María, la peor tormenta en 80 años. Los efectos de esos huracanes aún se sentían en la sociedad Oricua cuando el 2020 los recibió con varios terremotos. Las condiciones precarias resultantes hacen muy difícil que la gente pueda estar preparada para otros eventos que podrían afectar a la isla en el futuro. Aquí es muy importante notar que no es necesario que pasen grandes eventos como un terremoto o una erupción volcánica para que la gente se encuentre en trampas de riesgo y pase por desastres al puro estilo de los personajes de Hércules. Simplemente las condiciones del día a día, incluyendo la pobreza y la falta de recursos, la violencia o la mala infraestructura, son suficientes para hablar de riesgos cotidianos, en los que varios grupos están en constante enfrentamiento ante amenazas a su salud y a su vida, a sus pertenencias, a sus relaciones y a las cosas que valoran. Pero entonces, ¿cómo podemos reducir el riesgo? En primer lugar, no podemos hacer nada respecto a los fenómenos, más que estar conscientes sobre cuáles son las amenazas que afectan los lugares en los que vivimos y entender cómo funciona cada una. Lo que sí podemos hacer es disminuir la vulnerabilidad al buscar diferentes maneras de reducir el impacto que estos fenómenos pueden tener en nosotros y lo que valoramos. Una estrategia tiene que venir desde el gobierno. Por algo existe el famoso dicho es mejor prevenir que lamentar. Pero, lamentablemente, en muchos lugares el enfoque todavía sigue siendo reactivo, con los presupuestos estando más enfocados en fondos de emergencia que hay en programas de prevención que se enfoquen en que los desastres no pasen en primer lugar. El problema es que es mucho más atractivo para un político colgarse una medalla cuando han ayudado después de un desastre a que no se les reconozca por haber prevenido que algo pasara. Y ni siquiera es como si los planes de emergencia se den de la mejor manera. Por ejemplo, después del paso del huracán Patricia por el estado de Jalisco en 2014, las casas cuyo techo era de lámina fueron de las más vulnerables y las que más sufrieron la destrucción a comparación de aquellas con techos de otros materiales. Y adivinen cómo se usaron los fondos de emergencia del gobierno o del estado para reparar estas casas. Así es, comprando más techos de lámina. Así que, en lugar de proveer los materiales necesarios para hacerlas menos vulnerables ante el siguiente huracán, el gobierno solo puso un parche que mantiene el ciclo de riesgo en función. Otro ejemplo muy duro es lo que se descubrió hace pocos días en Puerto Rico, donde descubrieron varios almacenes llenos de víveres y ayuda humanitaria que llevaban guardados desde el 2017, sin ser distribuidos por las autoridades. Esto nos lleva al siguiente punto, de por qué es muy difícil reducir el riesgo cuando ya sabemos tanto sobre los fenómenos naturales y la vulnerabilidad de las personas. La conveniencia. ¿A quién le conviene que no se trabaje en la prevención y en la disminución de riesgos? Podemos ver un ejemplo muy claro en el caso del mercado inmobiliario de la Ciudad de México. Si ya sabemos que tiembla bien duro y ya sabemos que existen diseños y materiales que permiten que los edificios y las construcciones los resistan, ¿por qué siguen pasando tragedias como las ocurridas durante septiembre del 2017? Como se vio en varios casos, la corrupción y el incumplimiento con las normativas han permitido que los nuevos desarrollos se construyan sin las medidas necesarias para que los edificios aguanten las temblorinas de gelatina. Es decir, el desastre no enloquece el movimiento de la tierra en sí mismo, sino que es provocado por las autoridades haciéndose de la vista gorda, algo que no tiene nada de natural. Y el mercado inmobiliario no solo tiene un efecto en la vulnerabilidad de las viviendas, sino también en la distribución geográfica del riesgo. Por ejemplo, cuando es difícil acceder a viviendas baratas y bien ubicadas, a las personas no les queda otra opción más que asentarse en sitios riesgosos como laderas de montañas, planos de inundación o zonas de impacto de erupción, a las cuales las personas estarán expuestas en su día a día. Por otro lado, es importante cuestionarnos los discursos de cuando algo es llamado desastre y cuando no. Estamos acostumbrados a medir estos eventos como pérdida de vidas, con mucha razón, pero también la mayoría de las veces en pérdidas monetarias. Esto refleja el valor que le asignamos a los niveles de productividad, sin preguntarnos de qué otras maneras las personas pueden vivir en situaciones de riesgo y de desastre. Por ejemplo, debemos de ampliar nuestra noción a cómo las personas viven pérdidas en términos de enfermedad, falta de alternativas de subsistencia, poco acceso a recursos naturales, daños al patrimonio o falta de apoyo comunitario. Y este último punto es súper importante cuando hablamos de maneras en las que podemos disminuir el riesgo e implementar medidas de prevención. Y esto es la colaboración con más personas, hablando con nuestra familia, vecinos y comunidad para identificar a qué amenazas estamos expuestos, de qué manera somos vulnerables a ellas y pensando cómo reducir esa vulnerabilidad, además de exigir a las autoridades apoyo para hacerlo y creando en conjunto planes ante emergencias para que nadie se quede atrás y nadie se vea desaventajado. Te invitamos a que accedas a la página de desenredando.org, donde podrás encontrar un montón de fuentes y recursos si quieres saber más sobre cómo nos podemos organizar para reducir el riesgo de desastre. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo, Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. ¿Qué onda mis planetarios? ¿Qué opinan? ¿Los convencimos de que los desastres no son naturales? Déjalo en los comentarios. Y recuerda suscribirte, darle like y todo el show. Nos vemos en la que sigue.